de la ciudad. El incendio de un supermercado fue provocado por saqueadores que no pudieron ingresar debido a la acción de los 7.000 militares que han tomado el control de la ciudad. La imagen es absolutamente Dante, es campeón en el centro de Concepción, en la esquina de las calles Freire con Lincollán. Estaba a punto de derrumbarse esta multitienda La Polar que arde por los cuatro costados. Imágenes realmente impresionantes. Según testigos, un auto se acercó a la tienda La Polar y lanzó un artefacto explosivo desatando el siniestro. A raíz del incendio, el edificio colapsó, cayendo violentamente en medio de las labores de los bomberos. Afortunadamente, ninguno resultó herido. El toque de queda impuesto desde las 8 de la noche a 12 del mediodía no fue impedimento para que decenas de personas salieran a las calles para buscar alimentos. Hasta el momento se han registrado más de 160 detenidos por los saqueos. La inseguridad ha provocado que centenares de vecinos de la periferia de Concepción se armen y coloquen barricadas para defenderse de los saqueos, que incluso se han producido con armas de fuego. Nos sentimos muy abandonados. Armas terapias. Estamos bien organizados y en el momento que tengamos que actuar vamos a ser más de 400 hombres. Estamos aquí en condiciones de defender lo que es nuestro y que nos ha costado mucho a cuesta de nuestras propias vías. La alcaldesa de Concepción ha realizado un llamado desesperado pidiendo ayuda humanitaria porque la situación se les está yendo de las manos. El electo presidente Sebastián Piñera rechazó el pillaje y pidió el inmediato restablecimiento del orden por parte de la fuerza pública ante el terremoto social que se ha producido sobre todo en Concepción. Lo que ha pasado hoy día en Hualpén, en Concepción y en Talcahuano es simplemente inaceptable. Y por tanto, el restablecimiento del orden público y devolverle a la gente la tranquilidad y la seguridad es una tarea prioritaria. Las autoridades ahora han concentrado sus esfuerzos en el rescate de posibles sobrevivientes, sobre todo en ese edificio donde los bomberos trabajan hace varias horas luego de recibir señales desde el interior. Y dentro de la tragedia por el terremoto se produjo otra. Una avioneta que transportaba ayuda cayó cerca de la localidad Tomea, al norte de Concepción. Sus seis ocupantes murieron instantáneamente. La situación no es muy diferente en la vecina ciudad portuaria de Talcahuano, que quedó totalmente destrozada por el maremoto. Estos tres hermanos buscan a sus padres, así como ellos, son decenas de las personas que buscan a sus seres queridos que han desaparecido. La famosa ciudad portuaria, que es hogar del monitor Huáscar, ha sido arrasada por el mar. Los barcos y containers en medio de las calles de Talcahuano son la muestra de la magnitud de esta tragedia. Mira, con la última cifra ya nosotros nos estamos despidiendo porque acá ya el satélite se acaba, que son 723 muertos hasta esta hora, que acá en Santiago es la medianoche. Son 723 muertos y la otra noticia que acá en Chile que se maneja es la llegada del presidente brasileño Lula da Silva y ya se ha encontrado ella con la presidenta Michelle Bachelet de acá de Chile. Y bien, y con esta nota que vino a continuación nosotros nos despedimos, con la cámara de Jorge López y la asistencia acá de nuestro colega chileno Claudio Espinosa. Lo dejamos con esta nota y nosotros nos despedimos, Claudio. Gracias, suerte y mucho cuidado. Vamos con la nota. Así es como soldados del ejército repelieron a un grupo de personas que intentaron saquear un supermercado de la comuna santiaguina de Quilicura. De madrugada se reportaron 16 casos de saqueos a diversos comercios, motivo por lo que se reforzó la seguridad en dichos establecimientos. Un convoy militar junto a otro equipo médico iniciaba su viaje a esas zonas más afectadas por el terremoto y donde imperaba la inseguridad. Por la mañana la capital chilena intentaba volver a la normalidad. Los servicios en el metro fueron reabiertos para que las personas acudieran a sus centros de labores, pero muchos fueron devueltos a sus hogares. El aeropuerto recibió los primeros vuelos del exterior que previamente realizaron escalas en Arica y Antofagasta. Una visita a Relámpago efectúa el presidente electo Sebastián Piñera a una de las 10 escuelas más importantes de la capital, seriamente dañadas por el terremoto. El gobierno chileno que el pasado sábado rechazó cualquier tipo de ayuda humanitaria externa, hoy cambió radicalmente su postura. Ya hay dos países que están enviando puentes mecanos. Hospitales de campaña con capacidad quirúrgica, probablemente llegue hoy día o mañana en la mañana el primer hospital proveniente de Argentina. Luego donaciones en dinero que son muy útiles para los efectos de compra de alimentos, medicamentos, etc. El presidente brasileño originario de Lula da Silva fue el primer gobernante en llegar a Santiago para expresar su apoyo total a su homóloga, Michelle Bachelet. Y resolví venir a Santiago para prestar solidariedad al pueblo chileno y para prestar solidariedad a Michelle y sobre todo mis condolencias a los parentes de las víctimas. Un fuerte contingente de infantería partió hacia la convulsionada ciudad de Concepción para restablecer el orden y también con ayuda para los miles de damnificados. Bueno, y justamente el presidente Alan García estará mañana en Santiago de Chile. Ha sido autorizado su viaje encabezando una delegación llevando ayuda humanitaria para nuestros hermanos del sur del continente. Diarios chilenos que fueron arrasados por un tsunami tras el terremoto. El panorama en estos lugares es realmente trágico. En los 14 años que llevo reporteando jamás había visto algo así. Fue realmente impresionante. Ahora los quiero invitar a ver un video que grabó un vecino de esta localidad de Dichato justo en el momento en que se recogió el mar por tercera vez. Este video fue grabado a las 3 de la mañana por Evaristo Jara. Él se armó de valor y desde el cerro grabó estas imágenes. Realmente impresionante porque esta persona, o sea, en medio del terremoto grabó lo que estaba sucediendo y arriesgó su vida en el fondo porque él se dedicó a captar estas imágenes. Nuestras felicitaciones para él porque está colaborando con nuestro trabajo. Es realmente terrible. Ahora el agua ha bajado pero la gente tiene mucho miedo. Las imágenes lo dicen todo. La destrucción es total. El 80% del balneario de Dichato desapareció. Desaparecieron también sus plazas, calles y las 800 casas que habían en este lugar se confunden entre las toneladas de escombros que hay repartidos por todas partes. La constitución parece una ciudad bombardeada por artillería pesada. Lo que no se llevó el terremoto lo arrasó el tsunami. Sus 50.000 habitantes se levantaron hoy con la esperanza de rescatar parte de sus recuerdos entre los escombros. Pero la tarea parece imposible. Muchos de ellos solo hoy se atrevieron a bajar de los cerros para ver cómo el mar arrasó con sus hogares. En algunos casos se encontraron con apenas los cimientos. Los cuerpos de los 66 fallecidos encontrados hasta ahora permanecen en una improvisada morgue en el gimnasio municipal. Mientras en diferentes rincones de constitución se siguen registrando saqueos de viviendas y comercio. Un supermercado incluso fue incendiado por jóvenes que buscaban alimentos y enceres, lo que hace más triste la imagen dejada por este cataquismo. Han pasado tres días desde que el tsunami azotó la isla y muchos fernandencianos todavía no se atreven a recorrer lo que quedó de la bahía Cumberland. El pánico de enfrentar estas imágenes, la cruda realidad de cómo se destruyó su pueblo, sus calles, sus hogares. Aunque otros se atreven a buscar entre los escombros lo que el mar les arrebató violentamente. Cinco menores se encuentran desaparecidos junto a cuatro adultos, uno de ellos turista español. Las víctimas fatales identificadas por sus familiares son ocho. Cinco de ellas fueron trasladadas al continente para su sepelio, mientras tres se quedaron en la isla. Cinco de ellas fueron trasladadas al continente para su sepulio de la bahía Cumberland.